¡Fuera de Tigres! ¡Robert Dante Siboldi! ¡Increíble! ¡Robert Dante Siboldi dejó de ser técnico de Tigres! Ya no le renovaron el contrato del entrenador uruguayo cuando hubo reportes de que le habían prometido que sí. ¡Como Altuca! ¡Como Altuca! ¡Que estaba su contrato! En sus redes sociales, Robert Dante Siboldi dice lo siguiente Muchas gracias por la experiencia vivida agradecido por el apoyo de mi familia cuerpo técnico, jugadores de Tigres, familia, profesión, colaboradores del club CEMEX está en la Universidad Autónoma de Nuevo León y amigos, les deseo lo mejor y que tengan el éxito que merecen ¡Ay Dios mío! Se han dicho tantas cosas he leído en estos últimos días siempre lo checo a la prensa regia y en las redes sociales se han dicho tantas cosas yo le voy a decir una cosa, señor Siboldi no se deje si lo difaman, no se deje voy con Héctor Tello si lo acusan que robó y no es cierto demande a quien lo diga si lo acusan que tuvo una fer con una jugadora y no es cierto ¡Demande! ¡Demande! ¡No se deje! si lo acusan que vendió partidos o los entregó, pasó la información al rival y no es cierto ¡Demande! si lo acusan de que pidió dinero a jugadores y no es cierto ¡Demande! si lo acusan y no es cierto de que hizo business poco éticos con su hijo que es representante y no es cierto ¡Demande! ¡Señor Siboldi! ¡No! ¡Se deje! ¡Demande! ¡Demande! He leído unas cosas mi capacidad de asombro sigue viva claramente Héctor Tello pero no se deje, señor Siboldi Héctor Tello ya sabemos cómo es que le dan de baja no le dan de baja no le renuevan el contrato al señor Siboldi que los hizo campeón, subcampeón y llegó a cuartos de final del torneo pasado ya se sabe o no ¿Cómo estás, Álvaro? Saludo afectuoso para todos bueno, a ver entre las cosas que lees en redes sociales hay muchas cosas que bueno, pues evidentemente hay una postura que no se puede comprobar porque nadie ha mostrado pruebas ese es el reto tienes las pruebas para afirmar lo que se está replicando porque parece más una réplica de una línea que se ha dado que se dio en su momento para aseverar las cosas nadie ha presentado las pruebas ese es el reto Álvaro lo cierto es que en el club no van a dar ninguna declaración no van a emitir ningún comparecimiento para pues manejarlo como se finiquitó la relación con el entrenador y ya estamos en búsqueda y muy cerca por cierto muy cerca de poder ya cerrar al sustituto de Siboldi y van a darle que el tiempo pues vaya dejando todo atrás y toda esta controversia que pues al menos aseguran desde dentro del club no la provocaron ellos pues que que se vaya dejando en el olvido como ojo ya sucedió con aquella controversia en la salida de de Tuca de otros directivos como el Ángel Garza que se quedó sin ninguna explicación de ninguna de las partes de acuerdo ahora Héctor abrazo hermano lo que yo escucho de parte de Tigres es abuso de confianza ok y eso es lo que están filtrando y lo habrás escuchado tú también todo lo que bien dijo el hermano antes de mandar contigo al enlace es lo que está en el ecosistema digamos digital en las redes sociales y para mí esas son versiones que Tigres está filtrando que sabes de cómo se va Siboldi más allá de lo que declaró Héctor porque para mí la clave es si estas acusaciones tan graves no son ciertas Siboldi tendría que defenderse públicamente también saludos y bueno eso es lo que hemos estado buscando una respuesta por parte de Siboldi de su cuerpo técnico hasta el día de ayer todavía llegaban algunos mensajes no con respuesta no con retorno y evidentemente el que calla otorga y el deber ser cuando te difaman o cuando sale alguna versión que te pues pone en riesgo tu honorabilidad sería lo correcto lo propio salir a desmentirlo pero también ha existido situaciones en las que los clubes pues terminan por callar toda esta ola de dimes y diretes con cláusulas de confidencialidad así es que no estoy asegurando ojo que esto esté pasando pero también los involucrados los entrenadores o jugadores cuando salen mal de algún club pues guardan silencio porque se dan estos pactos estas cláusulas que bueno pues se terminan por matar o darle esa ese regreso a lo que se está especulando ahora también me llama mucho la atención y hay que decirlo la disculpa no la disculpa la despedida de Siboldi para o sea entiendo la diplomacia para mí es como si ya no quisiera que se hablara del tema hermano no quiero más problemas eso sí me hace ruido pienso igual muy diplomático gracias a todos cuando se le están haciendo acusaciones graves exacto públicas otra acusación era hacia un integrante de su cuerpo técnico y que él tendría que pagar los platos rotos como se dice aunque no era su culpa pero un integrante de su cuerpo técnico él es el responsable de su cuerpo técnico habría intringido en algo y entonces como lo que es filtrando información a rayados para la llave de cuartos de final lo acusa al profe Miguel de Jesús Fuentes que lo conocí cuando estaba Juárez profe si lo están acusando y no es cierto demande demande ahora es cierto que irían por Paunovich Héctor si Alvarito es la información que tenemos que hemos podido consultar al interior del club si es el nombre más avanzado no es el único que estaba en carpeta pero es con el que han encontrado mayor oportunidad de dialogar y avanzar en lo que tiene ya pues la planeación la directiva porque se tenía una planeación con Robert antes y Boldi para el próximo torneo y bueno es con Paunovich con quien están avanzando en esta posibilidad de traer rápidamente al nuevo entrenador de Tigres perfecto Héctor muchísimas gracias nuestro compañero Héctor Tello con la información también suena al arcamón a ver esto que está sonando y que vienen a través de las redes sociales todas estas versiones y rumores y sobre todo llevándolo un poco más al tema de lo que tiene que ver con deportivo lo que se dicen de Monterrey cuando dice Héctor Tello es que cláusulas de confidencialidad cláusulas de confidencialidad de lo que pueda pasar dentro de una empresa siempre esté en los términos legales pero esto ya no está en una cuestión ya rebasó entonces aquí por el bien de la liga de la federación del fútbol mexicano todas las partes tendrían que ser claras porque esto es peor que cualquier duda arbitral que nos quieran poner en un partido de fútbol esto es peor porque se genera un sospechosismo la liga y la federación si tendrían que exigir a tigres o a los involucrados de que sean transparentes estoy de acuerdo y empezar Monterrey yo agregaría rayados yo no tengo nada que ver acá a ver yo no tengo nada que ver acá yo ayer cuando surge esta versión de influencers porque hasta los influencers la versión de que se había vendido un partido contra Monterrey yo me puse me puse a revisar los partidos otra vez no fue el mejor torneo de tigres eso tengo que decirlo y que si había sido uno de liguilla ¿cuántos partidos revisaste? yo veo los cambios y modificaciones ¿cuántos partidos revisaste? los tres porque son los de fase regular el 3-3 en donde en uno de esos partidos si saca a Iñac muy temprano pero tampoco fue el mejor torneo de Iñac y hay otro en donde los cambios si tienen cierta lógica muchos de ellos son posición por posición entonces pero por ahí me fui y no vi nada ¿tú recuerdas algo? no, nada, nada lo habríamos dicho a ver, para mí por eso esa es la clave si Tigres y Cemex no fue el mejor torneo de Tigres no, de acuerdo ellos están hablando ellos están filtrando porque todo lo que está en redes sociales son filtraciones de Tigres porque dice dice Héctor cláusulas de confidencialidad bueno, Tigres no está cumpliendo con ellas porque está filtrando con esta parte también abuso de confianza es lo que dice Tigres son acusaciones muy graves que si amañaron que si dieron información que si una jugadora acusaciones muy graves porque si Boldi no sale a declarar o a filtrar su propia versión si se presta para pensar mal no, por supuesto lo están quemando feo y si pues hermano y además a mí se me hace que con su comunicado o publicación en redes sociales si Boldi saca la bandera blanca y el que caiga otorga es verdad es un muy mal mensaje para Robert Dante si Boldi pero hace falta su versión está bien pero una cosa hace falta su versión otra cosa son los clubes también la integridad de los clubes pero Tigres si está filtrando información pero lo que voy es que la liga tiene que exigirle a los clubes si es cierto que pasó tiene que darlo a conocer ya pasó con Matosas claro es lo que le estaba pensando se le atacó claro y no se defendió porque bueno se presentó un audio ¿te acuerdas? y dónde y dónde está Matosas hoy en día no, no, no está borrado y no puede ser que no se defienda bajo eso o bajo la ingenuidad no ya, ya párale y pasó con Alonso y sí se defendió y quiso golpear al que lo dijo el Herrero sí bueno a lo que voy es que quizá ya no quiere defenderse para que se dé carpetazo y no salga peor pero porque lo harías para evitar problemas claro para que no se haga más grande su imagen no se haga más grande el tema que ya se cambie la plática que se hablen de Jimmy Lozano y ya otra cosa lo que es un hecho es que es algo extra cancha extra deportivo porque si es que te echó rayados y te molestó tanto ahora domingo 12 de mayo fue la vuelta contra rayados tú sabes y tus fuentes te lo dicen pero además es algo común Tigres se ha apoderado más o menos de los medios de Monterrey ¿no? CEMEX es uno de los principales patrocinadores muy grande claro y entonces tú sabes si hoy no se puede mencionar a mí me dijeron que en nombre de Tuca no se menciona a los medios locales ¿tú sabes si es cierto? no sabía hermano por órdenes por órdenes de Tigres habrá que investigar pues no puede ser chau chau Gracias por ver el video.